Soy Eduard Gasset de Quantum Salud, como empresa estamos colaborando desde hace mucho tiempo, creo que desde el inicio, con el Congreso y nosotros presentamos una vertiente algo distinta de lo que suele presentarse aquí, que la mayoría son suplementos. En este caso, nuestra empresa lo que hace desde hace más de 15 años es suministrar y formar a profesionales en todo lo que sea temas de medicina basados en la biofísica. Es a través de frecuencias, a través de elementos no tangibles muchas veces, que nuestros aparatos de terapia actúan sobre la salud del receptor, del paciente o cliente. Tenemos diferentes tecnologías. La primera que presentamos aquí es OligoCheck, que nos permite hacer un análisis de minerales y metales pesados. Tenemos también el Quantum Estio, que hace muchos años ya que representamos. Y luego también tenemos ahora, como gran novedad, el Equilios, un aparato para hacer regulación o equilibrio glandular. Y a partir de aquí pasan cosas maravillosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!